Lograr la gratuidad del aparcamiento del hospital, la equiparación fiscal con la Comunidad de Madrid, que se reinicien las obras del hospital o del campus, una apuesta por atraer empresas para crear empleo o el compromiso de mediar con el Ministerio de Fomento, también gobernado por el PP, para que mejoren las cercanías, fueron algunos de los asuntos y anuncios realizados por Vicente Tirado, secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, durante un desayuno informativo celebrado esta mañana. El líder popular destacó que, a su juicio, es necesario un proyecto serio e ilusionante de la región. Creemos que es necesario un proyecto de región, un proyecto de región en positivo, un proyecto de región de futuro. Hay que poner, y así lo entendemos, en la agenda del día la ilusión, la esperanza, el presente y el futuro. También criticó que la comunidad crezca por debajo de la media nacional. No podemos entender, y eso es lo que define cómo está una región, que Castilla-La Mancha crezca por debajo de la media nacional. Guadalajara en concreto tenga que ser condenada a crecer cinco décimas menos. Y apostó por el pleno empleo en la provincia, afirmando que si se hubiera aceptado la equiparación fiscal con la Comunidad de Madrid, seguro que hubieran venido numerosas empresas. ¿Cuántas empresas, de lo que desgraciadamente ha ocurrido en Cataluña, que se han deslocalizado, hubieran venido a Guadalajara? ¿Cuántas empresas normales de Madrid, si tuviéramos la misma fiscalidad que Madrid, hubieran venido a Guadalajara? Por eso nosotros hablamos de que no nos resignamos y queremos la homologación fiscal de Castilla-La Mancha, bajar los impuestos hasta homologarlos con la Comunidad de Madrid. Y anunció el tema Estrella del Día, la presentación de una proposición no de ley en las Cortes para reclamar la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara. Hoy yo aquí les quiero anunciar la primera propuesta que queremos hacer aquí en Guadalajara. Me acompañan diputados de Guadalajara. El Partido Popular va a presentar una PNL para que en las Cortes se debata lo que nosotros consideramos que es muy importante para Guadalajara. Primero, que se abra. Y segundo, que sea gratuito. Vamos a presentar una PNL para que el aparcamiento, el parking del Hospital de Guadalajara sea gratuito. Cuestionado sobre si Cospedal será la candidata de su partido en las autonómicas de 2019, no fue muita gente en su respuesta. De 20 personas preparadas para gobernar Castilla-La Mancha. Además, dijo que mediarán con el ministro de Fomento para que mejore la situación de las cercanías, cada vez más deterioradas. No solo no podemos, sino que lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Y le voy a asegurar que los que más van a luchar para que Guadalajara tenga las mejores comunicaciones. El secretario general del PP, Castellano Manchego, concluyó exigiendo a la Junta cumplir las sentencias judiciales referidas a la Fuerte de San Francisco, que se reinicien las obras del hospital y que se acometa la construcción del campus universitario. Gracias.